Hola queridísimos amigos, el último informe de Fulford es absolutamente optimista, ojalá cierte. Artículo de opinión, interregno, gran avance, triunfo de la razón, signos del nuevo sistema, nuevo certificado de oro, han ganado los buenos, entrada en la era dorada, nuevo amanecer financiero. Todo está a punto de cambiar. Listos para reescribir la historia. Comenzamos. Un interregno es un periodo de tiempo durante el cual no hay soberanos ni gobernantes. Se puede ver como un momento de transición o incertidumbre en el que no existe un liderazgo claro. Este periodo es crucial para comprender las fases de transición, especialmente en tiempos de inestabilidad o crisis política. Es importante generar o gestionar los interregnos para evitar vacíos de poder, mantener la estabilidad y facilitar la transición a nuevas estructuras de liderazgo. Según Benjamin Fulford, la coalición ha ganado la guerra secreta por el planeta Tierra y ahora estamos en un interregno. Un gran avance hizo posible que se produjera todo esto la semana pasada. Sin embargo, no será visible mucho para el público hasta que finalice el trabajo preparatorio para nuevas instituciones y normas mundiales, aunque es probable que se hagan anuncios públicos en otoño, donde los estados corporación serían sustituidos por nuevas repúblicas. A su juicio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sería sustituido por un Consejo Mundial de siete miembros con sede en Laos. Los miembros serían representantes de África, América, China, Asia Oriental, Oceania, Europa, incluida Rusia y la India y el mundo musulmán. Las decisiones sobre cuestiones que afectan a todo el planeta se tomarían por mayoría de votos. Cada región tendría un veto que sólo se aplicará a esa región. Los estados en acción y las corporaciones existentes seguirían funcionando como de costumbre. Añade que el proceso de transición al nuevo sistema comenzaría con un jubileo. Esto implicaría una cancelación única de todas las deudas públicas y privadas. También implicaría una redistribución de activos. Los detalles se resolverán en público con la retroalimentación de la gente, el sector privado, los gobiernos y otras partes interesadas. También habría tribunales para crímenes de guerra junto con un proceso de verdad y de reconciliación para garantizar que se eliminase de raíz la corrupción que infestó a tantos gobiernos e instituciones. Las partes funcionales del Banco Mundial, el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, etcétera, serían asumidas por una recién creada organización de planificación del futuro dotada de personal meritocrático. Cada región tendría sus propios sistemas de planificación del futuro. El complejo militar industrial occidental recibiría una nueva misión, proteger la vida en la tierra incluida la vida humana. Esto significa que utilizarían la fuerza si fuera necesario para detener cosas como la destrucción de las selvas tropicales y la sobrepesca. También perseguirían y destruirían las organizaciones transnacionales ilegales y los tráficos ilícitos. Estarían sujetos al derecho internacional y actuarían como brazo ejecutivo del Tribunal Penal Internacional. Las decisiones mencionadas anteriormente serían el resultado de años de negociaciones entre representantes del este, este, oeste, norte y sur. Se emitirían 100 billones de dólares respaldados en oro para hacer posibles todos estos cambios. Además, tan pronto como los sistemas estén en funcionamiento, se pondrían a disposición más fondos para iniciar una campaña masiva para poner fin a la pobreza, detener la destrucción ambiental y aumentar la cantidad y la variedad de vida. Nuevo sistema. Olvídate de las viejas costumbres donde el dinero estaba respaldado por promesas huecas y activos efímeros que podrían desaparecer de la noche a la mañana. El certificado de oro está aquí, anunciando un cambio sísmico en cómo entendemos la moneda. Este sería el amanecer de una nueva era donde cada moneda estaría atada a una barra de oro macizo y cada lingote de oro sostiene su número sagrado de serie grabado en un certificado de oro, asegurando su valor eterno. Este nuevo estándar borra el paisaje traicionero de la moneda de papel y su valor voluble. El sistema financiero cuántico QFS garantiza que cada certificado de oro esté revestido de hierro para siempre ligado a un ladrillo de oro específico. No hay más tratos turbios y la inflación fabricada por banqueros en la sombra inflando monedas fiduciarias que valen menos que el dinero monopoli. En su lugar, el certificado de oro bloquea la moneda de cada nación a una barra indestructible de metal precioso, colocándonos firmemente en una nueva base financiera. Los activos se pueden desplomar o disparar, dejando a las monedas respaldadas por ellos en caída libre, pero el oro no. El oro sigue siendo inquebrantable. No se puede desmontar, reempaquetar o subastar como acciones inútiles. La inflación puede ir y venir, pero una once de oro todavía compra un traje de 1.300 euros tal como lo compraba hace 40 años. El precio de los trajes puede cambiar gracias a la naturaleza endeble del dinero papel, pero el valor del oro está enraizado en un valor inquebrantable. Restauración El reinicio financiero mundial o Global Currency Reset restablecería la relación entre cada moneda y su valor, asegurando que el dinero de cada nación se alinee precisamente con otros, restaurando un equilibrio que durante mucho tiempo se ha manipulado por el sistema financiero impulsado por la codicia. Sistema fiduciario, quiero decir. El QFS interviene para desmontar la maquinaria de los viejos regímenes. La moneda fiduciaria creada por los bancos centrales, con poco más que una promesa, ha manipulado durante mucho tiempo los mercados mundiales, retorciendo las economías a los capos de fuerzas invisibles. Mientras tanto, el precio del oro se dispara no porque haya subido su valor, sino porque se desmoronan las monedas fiduciarias arrasadas por la inflación. Una vez que comience el reinicio y el mundo vuelva a abrazar la moneda respaldada por oro, colapsaría este sistema como un castillo de naipes. Cada nueva moneda de papel emitida reflejará el certificado de oro que la respalda, cortando cualquier vínculo con las monedas fiduciarias que han inflado la economía mundial como un globo. La riqueza ligada a estos certificados se extrae de una formidable montaña de reservas. Estos billetes respaldados por oro solo representan el 40% de las existencias actuales del mundo. Así que incluso si aumenta la demanda, hay un depósito profundo para garantizar la estabilidad. La transformación final fijará monedas en valor inmutable de oro, erradicando la inflación y sus efectos ruinosos de una vez por todas. Configuración. El QFS estabilizará la economía mundial, llevando a un ajuste de cuentas largamente esperado a un sistema monetario basado en la manipulación. Las monedas antiguas verán el valor de valor y hebilla con cada brisa pasajera, pero el nuevo sistema respaldado por oro seguirá siendo inquebrantable. Si cambia el precio del oro, también lo harán todas las monedas al unísono, lo que significa que ninguna moneda única ganará o perderá valor frente a otra. Este equilibrio asegura que ningún gobierno pueda explotar tácticas inflacionarias para socavar a sus socios comerciales o al mercado mundial. El certificado de oro garantiza que no se acudirá al sistema la fluctuación en el precio del oro una vez que se establezca el valor de cada moneda y se vincule al QFS. Cada moneda, cada billete, representará un valor fijo en oro y el sistema financiero nivelará el terreno de juego a nivel mundial. Este nuevo marco borra las estructuras de poder arraigadas propulsados por siglos de esquema fiduciario. El QFS y el sistema de certificado de oro están listos para reescribir la historia. No es solo una revolución económica, es el amanecer dorado del despertar financiero de la humanidad, donde las monedas ya no serían presa de los bancos centrales. El QFS garantiza la transparencia, sin dejar espacio para los tratos turbios a puerta cerrada. Limpia la pizarra con una estabilidad económica prometedora y una base inquebrantable. Esto no es un cambio fortuito de política ni una reforma financiera, sino una reestructuración del sistema que remodelará la forma en que medimos la riqueza, alterando para siempre el rumbo de nuestro futuro. Así que abraza este nuevo amanecer financiero. El certificado de oro es un regalo que asegurará los esfuerzos humanitarios, fortunas personales y economías mundiales en igual medida. Con monedas despojadas de los corruptos, la humanidad entraría finalmente en la era dorada que todos anhelamos. El QFS, forjado en la verdad y dorado en la bendición divina, nos dirigiría hacia la prosperidad en donde cada moneda y billete es una garantía de valor sólido como el oro que la respalda. Confusión. Pufnes dijo, hay una gran confusión y caos a flote y una tendencia en la que nadie cree a nadie. Los guiones previstos se prepararon para causar confusión y malestar y crear desorden, consternación, anomalías y dolencias que condujeran a la desaparición de todo tipo. La gente está viendo cómo se desarrollan los eventos programados de una manera que nadie podría haber sospechado jamás y de todos modos no se podría haber conocido su alcance total. Todo el mundo tiene una pequeña parte del panorama general. La excepción son aquellos que idearon este intento de apoderarse del mundo civilizado. Haz lo que puedas perducar mientras cambia el mundo. Noticias. Jamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza tras la orden israelí de evacuar Rafá. El gobierno de Níger pidió a los rusos que ayudaran a expulsar a los estadounidenses, según Reuters. Esta situación no tiene precedentes. Estados Unidos abandona Níger. La seguridad del Sahel está ahora en manos del ejército ruso. Avisan a 70 millones de personas de tornados y granizadas en una región central de Estados Unidos. Las plantas de armas occidentales están estropeando misteriosamente, según Sor Chafal. Familias canadienses emigran a Rusia para escapar del sistema totalitario. La oferta monetaria está haciendo algo tan raro que no ha sucedido desde la Gran Depresión y podría seguir un gran movimiento de acciones. China sigue siendo el mayor carcelero de periodistas en el mundo en el ranking de libertad de prensa 2024. Órbitas terrestres cada vez más congestionadas de satélites y basura espacial. España. Los rezagados económicos de Europa lideran ahora su crecimiento. Más de una década después de una dolorosa austeridad, Grecia, Portugal y España han crecido más rápido que potencias tradicionales como Alemania. El Banco de Sabadell rechaza la propuesta de absorción del BBVA. La Guardia Civil investigará la denuncia contra Begoña Gómez. 22 modelos de coches chinos se venden en España desde 14.690 a 69.990 euros. El MGZS de 14.690 euros es el coche chino más vendido en España. Es un SUV compacto con motores de gasolina de 106 y 111 caballos. Además también está disponible como coche eléctrico cuya tarifa es superior a 20.480 euros y sigue siendo una ganga, un chollo como decimos aquí. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.